. Yo vivo aquí hace aproximadamente 22 años más o menos, 21, 22 años. Hasta hace poco tenía un carro que tenía licencia y boteaba, que fue lo que más he hecho yo y mi papá desde siempre. Y ahora vendimos el carro y quiero dedicarme a la tierra. Pero me ha dado bastante problemas desde ahora porque a pocas puedo trabajar casi. Toda la mañana tengo que dedicarla, que es la mejor parte para trabajar en la finca. Tengo que dedicarse a los caracoles. Hace más o menos aproximadamente dos años que lo vimos por primera vez aquí. Todavía no estaban diciendo nada sobre el caracol en la televisión. Ya empezamos a buscar información en internet, en el QR, sobre qué daños hacían, cómo se podía ir eliminando. El desayuno de todos nosotros aquí es el caracol. Desde que nos levantamos es recogiendo para que los niños, yo mismo con el niño mío tengo que estarlo vigilando, ¿me entiendes? Teniendo un espacio, un área libre donde él puede jugar ahí en mi casa, tengo que estarlo vigilando porque un caracol lo toca y se puede enfermar, ¿me entiendes? Yo y mi papá empezamos a recogerlo, simplemente recogerlo con guantes y llenábamos las habas y al principio los enterrábamos, abriamos huecos y los enterrábamos porque así oíamos algunas personas que hablaban sobre ese tema. Y así fuimos inventando, buscando petróleo y echándolos en latas, pero no era muy rentable. Y al final un día yo probando y probando, cogí un poquito de criolina y fue que empecé a probar los goticas por gotica en la cabeza y enseguida se morían al instante. Yo no podía estar tranquilo con ellos porque el problema es que se querían meter dentro de la casa, o se metían dentro de la casa, porque la casa no tenía el piso todavía y no estaba muy cerrado. Y ya yo lo cogía, metí entre la cocina ahí, los caracoles chiquitos, metidos. Y los grandes no, porque los grandes no cabían, pero tú lo veías y lo veías por la mañana ahí por los lados, un caramazo en la pared de la casa. Empezamos a coger los aguacates que estaban ya echados a perder, en proceso de descomposición ya, y hacíamos unas pilas así, ya por la noche, de nueve, de ocho, nueve de la noche, y ahí entonces después íbamos como a las nueve y media, a diez, y estaban ahí, miles ahí, comiéndoselo porque le encanta. Ahí unos puerquitos, tres puerquitos, un vecino ahí, comieron un caracol de ese, y los tres se murieron. Y aquí un perrito de la casa también, comió un caracol asado, eso, que se quemó, se comió el, y se murió el perrito también. Aquí no ha pasado nadie a nada, a nada, ni a preguntar. Nosotros mismos por nuestro propio peso hemos estado limpiando, 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 para poder acabar con ellos, y recogiéndolo por la mañana y por la noche, porque es tempranito. Inclusive he dejado de ir a trabajar a mi trabajo y ser chofer. He dejado de ir a trabajar por recoger los caracoles temprano. Bastantes vecinos dicen que han llamado, que han llevado varias quejas a algunos lugares, pero respuesta ninguna. Tú vas, te quejas por los caracoles, por que si te están afectando, porque si hay muchos, si las enfermeras dicen, es un trabajo individual, eso es de cada cual. Te afectan en tu área, tú mismo los recoges y los limpias. Le afectan al vecino, que el vecino los recoge y los limpia, ¿me entiendes? Porque no es algo que ellos les presten atención. Hasta el día en que en el municipio fallezcan 15, 20 gente, todos muertos en el hospital por el caracol, a veces entonces ahí se van a embullar de darle una solución a este problema, ¿me entiendes? Aquí todos los problemas cercanos aquí, que es lo más tenebroso que tenemos aquí cerca, es el abandono del hospital este. Para mí una de las soluciones que tiene para que se acaben todo este tipo de problemas, uno, es que esa área completa de atrás, la chapén, ese es uno. Le manden una brigada, algo que limpie todo el monte, se cae ahí alrededor y adentro de ese hospital. Y la otra es que lo eliminen y que, no sé, hagan vivienda, ese terreno completo lo pueden hacer vivienda, ¿me entiendes? времén lo queda.